Hoy día todo el mundo sabe usar internet y quien no sabe aprende. Pero en aquella época nadie sabía ni siquiera qué cosa era internet ni para qué le podía servir. Fue complicado de entender en un principio cuando uno no lo tenía tan claro, ¿no? ¿Qué es internet y cómo puedo estar así comunicada? De hecho, los análisis de marketing digital de los primeros años empezaban con eso. Usted a través de internet va a acceder a la crema del mercado, a la gente con mayor poder adquisitivo. Ya, esos libros de marketing digital en el Perú no tienen sentido. Porque cuando uno habla de internet en el Perú no está hablando de la gente o no está hablando solamente de la gente con mayor poder adquisitivo. Está hablando de todo el mundo. La primera cabina de internet fue hecha por la red científica peruana en Miraflores en el año 94. Bueno, creo que es la primera cabina pública, pensada como cabina pública, que se implementa en América Latina. El entonces gerente general de la RCP era José Soriano y planteaba poner un espacio en donde la gente pudiera ir y conectarse a internet por hora, ¿no? Como un locutorio o como una, uno de estos, estas cabinas de Nintendo que había en ese entonces, ¿no? En un prorrateo de infraestructura, ¿no? Para muchos no era una buena idea, ¿no? Para muchos decían, ¿quién va a pagar por el uso de internet así, fuera de casa y todo? Y era interesante porque parte de la propuesta de RCP justamente era que el internet en países como el Perú no podía ser el mismo que en países como Estados Unidos. Hay que recordar que hasta más o menos en el 94 el uso comercial de internet estaba prohibido. Solo había uso académico, ¿no? El uso comercial de internet viene después, viene con la aparición de la web, del World Wide Web, ¿no? Y de la interfase gráfica. Antes de eso estábamos en una pantalla monócroma, blanco y negro, verde, naranja. Se navegaba a través de un sistema que se llamaba Gopher, que era un sistema de menú donde uno iba navegando página por página seleccionando una letra, ¿no? La A iba al menú A, la B iba al menú B, con X regresando al menú anterior. La estrategia de la RCP fue divulgar, ¿no? Entonces se empezaron a hacer las charlas todos los jueves. Y entonces estas charlas de los jueves era para enseñarle a quien quisiera cómo poner una cabina pública. Y eran gratuitas. Y las charlas consideraban no solo el plan técnico, ¿no? De cómo poner las computadoras, cómo instalar técnicamente, cómo poner el router, ¿no? Sino la distribución, los servicios que se podía dar, ¿no? Era en ese entonces Yuri Herrera, ¿no? Que manejaba ese plan de capacitación. Fue la principal arma de RCP, ¿no? O sea, RCP en ese momento además competía, era el único competidor con Telefónica. Luego ya se convirtió en un fenómeno que trascendió el ámbito puramente académico para ya facilitar el acceso a Internet a muchas personas que progresivamente lo iban conociendo. Iban conociendo las ventajas del acceso a las nuevas tecnologías. De modo tal que el objetivo inicial fue tan exitoso que trascendió, que la realidad trascendió a dicho objetivo. Yo creo que a nivel peruano, en el desarrollo, si miramos hacia atrás, ¿no? En perspectiva, las cadenas públicas lo que han aportado, ¿no? Es democratización de un medio que por naturaleza era elitista. El Perú fue uno de los países que más rápidamente creció en el número de usuarios de Internet, aun cuando no tenía muchos suscriptores de Internet. Y eso sorprendió mucho, por ejemplo, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, porque observaban que en el Perú mucha gente usaba Internet, pero muy pocos tenían Internet en su casa. Entonces comenzaron a incluir un nuevo indicador, el indicador de usuarios de Internet diferente al indicador de suscriptores de Internet. Mientras que accesos de Internet tenemos un millón, el número de usuarios de Internet es muchísimo más grande. Es fácilmente el cuádruple o el quíntuple de eso, porque las personas han desarrollado el hábito de uso a pesar de no tener el acceso. Y más bien se genera un círculo virtuoso, porque precisamente la adopción del hábito de uso induce a que conforme la economía va mejorando, los ingresos de las familias va mejorando y el acceso a las tecnologías se va abaratando, las personas vayan accediendo en sus viviendas al servicio de Internet. Entonces, en buena cuenta, las cabinas han funcionado bien como un embrión de demanda y que nos ha puesto en una posición bastante interesante al país en términos de usuarios de Internet. En las ciudades, especialmente en Lima, Arequipa y Trujillo, el uso de Internet en cabinas públicas va decayendo como porcentaje de usuarios, como preferencia de los usuarios, aunque todavía es mayoritario, más del 65% de los usuarios prefieren usar Internet a través de cabinas públicas. Pero en áreas rurales, ese porcentaje es creciente todavía. De hecho, actualmente en áreas rurales es prácticamente inexistente si es que no pensamos en cabinas públicas o telecentros. Uno de nuestros trabajos es sensibilizar a la población. Nosotros llevamos, por ejemplo, ovillos de lana para hacer una red y jugar y hacer que se están comunicando. Cada punta es un país o una provincia. Y la gente lo hace con mucho gusto y con mucho gusto se sienta a la computadora. Personas mayores, incluso personas que no leen ni escriben, se sientan a la computadora, teclean y buscan información. Y traen, se viene un mayor, se viene con un niño a que le lea o un joven. Si nosotros hemos trabajado en mil localidades y sumamos las otras instituciones que hacen esto, estamos hablando de 4.000, 5.000, 6.000 que hay conectadas. Pero solo un porcentaje menor al 50% podemos decir que la están usando con fines productivos y de desarrollo en la localidad. Yo no me siento desilusionada porque sé, creo, que va a haber proyectos que partan a partir de lo que ya está. Y, por otro lado, estos proyectos que se licitan a partir de un diseño que está hecho por el Fondo de Inversiones en Telecomunicaciones, que depende del MTC, se licitan al mejor postor, a la empresa que ofrezca el menor precio. Esa gana. Y normalmente el menor precio no es suficiente, no alcanzan los recursos para que el proyecto se desarrolle como debe ser, para que se capacite bien, que haya mejores materiales, más tiempo en cada localidad, quizá que el emprendedor pueda cada tanto ir a una ciudad cabecera a seguirse capacitando, cada año, cada dos años. En fin, el costo, los recursos para estos proyectos son escasos, la verdad. Una cabina pública, promedio, no se parece en nada a lo que la RCP se imaginó que iban a ser las cabinas públicas. O sea, de hecho, las cabinas públicas como nombre no fue inventado por la RCP, eran los Centros Comunitarios de Información, los CSI. Un Centro Comunitario de Información tenía un espacio de aula, tenía un espacio de uso de máquinas, tenía un espacio para fotocopias, era un elemento dinamizador. La idea era que un emprendedor que tenía una cabina pública era un visionario y que hacía charlas y enseñaba y evangelizaba. Si tú entras a una cabina pública hoy día, te das cuenta que muchos de los dueños no saben nada de Internet y tienen a un chiquillo de 15 años administrándola. Y hay de todo menos un espacio para hacer educación o evangelización. Es un commodity y se canibalizan entre ellas. La intensa competencia induce una reducción de precios, pero esa reducción de precios tan agresiva por la competencia viene de la mano con un deterioro en la calidad de servicio. Entonces, muchas veces uno dice, bueno, sí, cuesta poco, pero vas a la cabina y la velocidad, la calidad de la conexión, etc., se ha deteriorado respecto a lo que era hace 5 u 8 años. Y eso al final está relacionado con lo que comentábamos hace un rato, los precios del acceso a Internet, que Perú lastimosamente son todavía caros. Lo que nosotros creemos es que si en los próximos años se crean condiciones regulatorias y de mercado para que los precios se reduzcan, es verdad que a nivel urbano deberían ser cada vez menos importantes. Ya su gran contribución es notable, pero ya ocurrió, debería tender a reducirse. Donde sí hay mucho espacio para que todavía contribuya mucho es en los segmentos rurales y periurbanos. Cada vez está siendo más fácil a una familia tener Internet en la casa. Entonces, ahí es donde uno debe preguntarse, ¿y entonces ahora qué va a pasar con la cabina pública? Creo que en Lima van a terminar de convertirse en lo que son los cibercafés. Yo creo que vamos a tener cabinas para 5 o 10 años más como una importante fuente de acceso a Internet en el Perú. No las veo desapareciendo. En Internet la aspiración debería ser a que las cabinas sean sustituidas por el acceso domiciliario. Entonces, creemos que eso va a venir ocurriendo y seguirá ocurriendo, pero no al extremo de desaparecer porque ya forma parte de la configuración del mercado. Yo creo que se van a consolidar. O sea, yo creo que va a pasar, en 20 años todavía vamos a tener familias en este país que no van a poder tener una computadora y una conexión Internet en su casa.